Las Megalopolitanas, información de la Megalópolis. Que nos ven a través de la televisión, es el video que estamos viendo en pantalla. Fuertes imágenes, ¿no? Así es, las personas que nos escuchan en las redes sociales. Bueno, el video se convirtió en algo viral, muy fuerte. Y bueno, a las 5 horas el hombre subió hasta la estructura, por lo que bomberos, policías y personal de protección civil cerraron la circulación de los automóviles en espera de poder rescatarlo. Sin embargo, como se muestra en este video, el sujeto se aventó y cayó de cabeza sobre el asfalto. Y murió ya posteriormente en el hospital, ¿no? Así es. Ahora, hay que ver cómo es que llegó ahí, cómo entró, cómo subió. Es el aeropuerto, imagínate, si alguien ha ido al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y a cualquier terminal aérea, lo que hay y lo que sobre seguridad. Hay que ver cómo es que llega ahí. Estado de México. Un trabajador de las obras del tren interurbano murió y otro resultó lesionado tras ser atropellados en la carretera México-Toluca, en el municipio mexiquense de Ocoyoacac. La conductora del vehículo involucrado en el accidente fue detenida. En Morelos. Habitantes de los municipios de Tlanepantla, Yautepec y Atlatlahuocan del estado de Morelos anunciaron la creación de una policía comunitaria para enfrentar la violencia, los secuestros y las extorsiones de la delincuencia organizada. Puebla. Tras haber estado desaparecido por tres días, este sábado fue encontrado sin vida el presidente del Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado, Jaime Augusto Moreno. Tremendo, ¿eh? ¿En Hidalgo? La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo logró la vinculación a procesos de un sujeto que violó a una menor de edad quien resultó embarazada producto del ataque sexual. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer semestre de 2018 en Hidalgo ocurrieron 627 delitos sexuales. Tlaxcala. El presidente municipal de Apisaco, Tlaxcala, Julio César Hernández, dio inicio a las romerías en el coso monumental Rodolfo Rodríguez El Pana. ¿En Querétaro? El asesino de Diana Cristina Ramírez Martínez, de 26 años, quien fue hallada mutilada el pasado viernes en la ciudad de Querétaro, fue su exnovio, de acuerdo a la fiscalía. En lo que va del 2018 han sido halladas cinco mujeres sin vida en Querétaro. ¿Qué cosa? Los feminicidios y luego lo que ocurre. Bueno, pues gracias Fer, muchas gracias.